En la arena de una playa gris, un pez descubrí Sus aletas mueve sin parar, me invito a nadar Caracolas, pulpos y tigres de mar me presentarán Es un ser distinto, no hay otro igual, sé que es especial La vuelta al mundo daré, siguiendo a un extraño Pestallando en medio del mar, saltando montañas de sal Bañándome de valor, rompiendo el fuego del sol En el fondo la locura no es hablar con un pez Las burbujas no me dejan ver, todo va al revés Una copa me invito a tomar, de agua y de sal En las algas blancas me quiero enredar, junto a te olvidar La vuelta al mundo daré, siguiendo a un extraño Pestallando en medio del mar, saltando montañas de sal Bañándome de valor, rompiendo el fuego del sol La vuelta al mundo daré, siguiendo a un extraño Pestallando en medio del mar, saltando montañas de sal Bañándome de valor, rompiendo el fuego del sol Bañándome de valor, rompiendo el fuego del sol Bañándome de valor, rompiendo el fuego del sol Pestallando en medio del sol La vuelta al mundo daré, siguiendo a un extraño La vuelta al mundo daré, siguiendo a un extraño La vuelta al mundo daré, siguiendo a un extraño La vuelta al mundo daré, siguiendo a un extraño Gracias por ver el video.